Tenemos ya entonces a Renacer Andino para hacer la presentación. Esta participación especial de la Academia de Música y Danza Renacer Andino de Samaniego que les había comentado anteriormente, van a hacer una participación muy especial con un tema titulado Noches de mi Pueblo de la autoría de nuestro samanieguense Harvey Melo. Así es que se merecen un doble aplauso nuestros amigos de Samaniego, tanto los bailarines que están bajo la dirección del docente Harvey Acosta y esta canción, Bambuco Sureño, Noches de mi Pueblo de la autoría, la música y letra de nuestro samanieguense Harvey Melo. Con ustedes la Academia de Música y Danza Renacer Andino en esta participación especial. Música 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 Mis ganas brillarán, la noche iluminarán, desventos y colores a la gente, a la gente cantarán. Las castas se armarán, desventos y colores a la gente cantarán, la gente cantarán, la fiesta avanzará, las bandas vibrarán, entre amigos y familia la gente bailará, uno, dos y tres, con todos a la vez, con todo lo que se escuche, mi pueblo es igual. Música 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 Esta fiesta es como una febeta para gozar, amigos a festejar, y con todos, con todos a celebrar. ¡Gracias! Felicitaciones a él también. Muchísimas gracias por seguir aportándole a la cultura de nuestro bello samaní. Invitamos ahora al escenario a la Escuela de Danza Danzante del municipio de Sotomayor, quienes nos traen a continuación otra muestra de danza colombiana, dentro de esta participación especial a la cual hemos sido invitados todos para disfrutar esta noche, ya en el cierre de esta Semana Cultural de la institución educativa Simón Bolívar. Hoy la Escuela de Danzas Danzantes agradece el enaltecimiento de la cultura, y desde Sotomayor, Los Andes, con mucho agrado y con mucho cariño, presentamos a todos ustedes el Currulau, Danza de la Región Pacífica, en donde se expresa el cortejo del amor y su naturaleza. Hoy queremos levantar nuestra voz con nuestra danza por la paz de nuestro territorio. Nariño, territorio resiliente. Pedimos la libertad de todos los cautivos. Con ustedes, Danzantes de los Andes, y su propuesta, el Currulau. ¡Adiós! 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 Un poco está replicando, marítame la bobiando, la voz está calentada. Prepara ese bailador, es que también está y hace por todo. Prepara ese bailador, es que el carajo ya se pechó. Oyo, 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 oyo. El chumbo que está jugando, un hombre está replicando, marítame la bobiando, la voz está calentada. Prepara ese bailador, es que el carajo ya se poupó. Prepara ese bailador, es que el carajo ya se poupó. Oyo, 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 oyo. Ese curula, ¿quién me llama? Me llama, mamá, me llama? Ese curula, ¿quién me llama? Me voy por la mañana. Ese curula, ¿quién me llama? Me vuelvo de la campana, dice, la que me llama No me puedes llamar ya, dice, la que me llama Ay, ay, a la mamá voy a dar, dice, la que me llama Ay, de pelo, no me llamas, dice, la que me llama Me llamaré, pero no, 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 no Calderón, a mi me llante Calderón, a mi me llante Ay, calerona, calerona Calderón, a mi me llante El peleante, enamorante Calderón, a mi me llante Con sentida, te voy a cantar Calderón, a mi me llante El peleante, remediante Calderón, a mi me llante Ay, calerona, no se quita Calderón, a mi me llante Con la mano en la cabeza Calderón, a mi me llante Hay una bomba de la cintura Calderón, a mi me llante Que me llante el chocolate Calderón, a mi me llante Allí, calderón Ay, calderón, a mi me llante Redimedre, por enamorarte Redimedre, para enamorarte Ay, con la mano, en la cintura Redimedre, per enamorarte говорит R programa ¡Ay cada lama! ¡Ay cada lama! El amor de mi hermana, el chocolate El amor de mi hermana, el amor de mi hermana El amor de mi hermana, el amor de mi hermana Ay que hermana Y yo por sube maravillosa vencuda Con el sonido siempre lo hizo un lugar Y yo por sube maravillosa vencuda Todas las vidas siempre la brisa es tu lugar Eres trato precioso, siri fundado por el mar Eres trato precioso, siri fundado por el mar Tus mañanas son tan bellas, que claras son maravillosas Tus mañanas son tan bellas, que claras son maravillosas Siempre que siento en el camino poblado Muchísimas gracias a la Escuela de Danzas Danzante Vamos a invitarlos para que se queden en el escenario Y reciban también este certificado Que les entrega la institución educativa Simón Bolívar Y la Academia de Música y Danza Renacer Andino Tanto para la Escuela de Danzas Danzante Como para los bailarines Manuel Portillo Torres Y para Jerry Alexandra Vargas Oviedo Nuevamente el aplauso para nuestros amigos de Sotomayor Muy bien, continuamos entonces con este segundo concurso Viene a continuación otra de las parejas que participa Del concurso de Bambuco Sureño Vienen desde el municipio de Boesaco El grupo cultural Guayamarca Quienes nos traen A continuación Tierra del Café Quienes integran Esta pareja del municipio de Boesaco Son Francis Leonor Díaz Alvear Y Almer Armero Madroñero Jalpacapi que es una puesta en escena En danza folclórica tradicional La cual acompañada por los sonidos tradicionales De nuestra música nariñense Rinde un homenaje a una tierra Que se gesta en la cultura del café Una cultura que no discrimina entre hombres y mujeres Y que para los buesaqueños Es la preservación de una manifestación Que se ha conservado de generación en generación Una tradición que año tras año Es el punto de encuentro De las familias campesinas del municipio Y es la base de la economía local ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias La participación del Grupo Cultural Guairamárica Del municipio de Huesaco Los integrantes Francis Leonor Díaz Y Albert Armero Madruñero Los invitamos también Para que permanezcan en el escenario Y reciban este certificado de participación Muchísimas gracias Muchísimas gracias a nuestros amigos de Huesaco Que han venido también a entregarnos Estas bonitas muestras dancísticas Y por supuesto también a participar De este segundo concurso departamental De Bambuco Sureño Recibimos a continuación Al municipio de Samaniego Nos entregan también una muestra de danza colombiana En esta oportunidad Los integrantes de Pastoral Familiar Nuestros amigos del grupo de Samaniego Nos entregan Bailando con la Luna Una cumbia Cuyo ritmo como son motivador Permite que aquellos hombres de vestimenta suave, clara y fresca Antes de salir a su encuentro con el mar Para cargar en su barca la pesca En medio de la noche tenue Donde radiante sale la luna Al ritmo de las olas Sobre la arena blanca Danza para ella Serruciéndola y enamorándola Para que lo acompañe a su gran faída Está con nosotros entonces Nuestros amigos de Pastoral Familiar Esta estructura de la parroquia San Nicolás de Bari Representando al municipio de Samaniego Fuerte el aplauso para ellos también ¡Mira! 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 Va subiendo la corripe Bochichorro de a carraya La tanoa de barriga Para llegar a la playa ¡Mira! Con su marco desplendor La llegada del valiente La del pescavó Habla con la luna Habla con la Еслиua No tiene futuro Todo o no puede atrás Habla con la luna Habla con la раст system Y es que no me voy a dudar, no me voy a dudar, no me voy a dudar. Y es que no me voy a dudar, no me voy a dudar. Y es que no me voy a dudar, no me voy a dudar, no me voy a dudar. Y es que no me voy a dudar, no me voy a dudar. Y es que no me voy a dudar. Y es que no me voy a dudar. Ese es el aplauso para nuestros amigos de Samaniego, integrantes de Pastoral Familiar. Les pedimos también permanecer en el escenario para recibir el certificado de participación. Y las felicitaciones para nuestros amigos Yaira Isabela Acosta Linares y Alexander Sánchez Lagos. Nuestro agradecimiento sincero a todas y cada uno de los bailarines que han venido desde los municipios de Tuque, Resoto Mayor, Huesaco, Samaniego y la ciudad de Ipiales. Y hablando de Ipiales vamos a invitar nuevamente a nuestros amigos de la ciudad de las nubes verdes para que a continuación nos entreguen también esta muestra de danza colombiana. Ellos a continuación nos entregarán una fota pastillada y abosado, están listos ya también nuestros amigos de la fundación artística Herencia Latina de la ciudad de Ipiales. Y seguidamente vendrán nuestros amigos de la ciudad de Ipiales que participan del segundo concurso departamental de bambucos subeños. Muy bien, entonces recibimos a nuestros amigos de Ipiales la fundación artística Herencia Latina que nos entrega en esta oportunidad J. Pasillada y abosado. El aplauso fuerte para nuestros amigos de Ipiales. El aplauso fuerte para nuestros amigos de Ipiales. El aplauso fuerte para nuestros amigos de Ipiales. ¡Gracias! 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 Eso no lo he visto, ya no falla, eso no lo he visto, ya no pasa nada más. Tu amor no lo tengo aquí, tu amor no lo tengo aquí. Si quieres bailar, déjalo ahí, si quieres bailar, déjalo ahí. Deja tu coerencia y ya te falla, deja tu coerencia y ya te falla. Si la mujer te quita la jamás, si la mujer te quita la jamás, si la mujer te quita la jamás, si la mujer te quita la jamás. ¡Vamos! 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 de las instituciones mundiales. Los indicamos también para que el presidente de este año y reciban el certificado de la institución educativa Simón Bolívar y la Academia de Música y Danza Renacer Andino que les entregan en esta noche por su participación, tanto a la Fundación Artística Herencia Latina como a los bailarines Claudia Mercedes Tapia y William Fernando Rosero López. Bueno y alertamos a la última pareja que participa del segundo concurso departamental de Bambuco Sudeño en pareja Nariño Le Danza a Colombia. Son nuestros amigos de Túquerres que hacen parte del colectivo coreográfico Raimi Tucuri. Nos entregarán un Bambuco Sudeño, la cultura trasciende en todos los espacios y es el medio más accesible de comunicación entre los pueblos. Colombia, potencia de la vida. Preparamos entonces la pista musical y recibimos ahora al colectivo coreográfico Raimi Tucuri. Buenas noches con todos. El colectivo Raimi Tucuri presenta para ustedes un Bambuco Sudeño, el alma de nuestros carnavales nariñenses. Esta interpretación es un sincero homenaje a la alegría, a la diversidad y la autenticidad de nuestras festividades más queridas. El Bambuco Sur nos envuelve en una atmósfera de celebración desde el primer compás. Con su ritmo contagioso y sus movimientos enérgicos nos invita a sumergirnos en la esencia de nuestros carnavales. Cada paso, cada zapateo nos transporta a las calles adornadas llenas de color y de vida, donde la música y la danza son el latido del corazón de Nariño. La pasión y el entusiasmo con los que los bailarines interpretan el Bambuco son un reflejo perfecto de la intensidad con la que nuestros habitantes celebran esta festividad. El Bambuco 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, esta es la presentación del colectivo coreográfico Jaime Kukuy. Les invitamos también para que reciban el certificado de participación, tanto para el colectivo como para sus integrantes, Mónica Elizabeth Chacón y Johnny Wilson Romo. Claro que sí. Vamos a invitar a la doctora Yamile Montenegro, una samarielense que hoy está también como secretaria de Desarrollo Económico en la Alcaldía de Pasto. Muy buenas noches con todos, con todas. Reciban el saludo fraternal del alcalde del municipio de Pasto, el doctor Germán Chamorro de la Rosa. De la gestora social, la doctora Marcela Hernández. Y de nuestro equipo de la Secretaría de Desarrollo Económico a través de nuestras dos subsecretarías, la de Turismo y la de Fomento. Para nosotros es un orgullo acompañar hoy a una de las instituciones importantes en nuestro municipio, como es la institución educativa Simón Bolívar. Y especialmente vincularnos dentro de esta programación cultural que ellos han desarrollado durante esta semana. ¡Gracias! 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 La forma, las figuras que nosotros tenemos en Nariño ProBailar Entonces la primera recomendación tiene que ver con algunos pasos que algunas parejas utilizaron dentro de la psicografía Que no pertenecen, digamos, a la forma, como se ejecuta el bambuco aquí en Nariño Si muchos ejecutaron el mambuco como un mambuco fiestero más bien, eso no va a quedar bien. Otra cosa y la que nosotros digamos que resaltamos más esta noche, que hay que mejorar, es el atuendo. Creo que hoy crecimos lastimosamente de mirar un atuendo lo más acertado posible a nuestra región. Hay atuendos que se despasaron demasiado, hay atuendos que no reúnen las condiciones que tiene que tener nuestro atuendo. Y para las mujercitas, el tocado. La mujer nariñense no utiliza estos tocados excesivos, tan grandes y tan... que le tapan casi la cabeza. La mujer nariño no hace eso, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Pues, como todo concurso, siempre es dificultoso calificar, ¿no? Siempre se pone un poco complejo el asunto. El quinto puesto, con 58 puntos, el colectivo coreográfico Raimi Tucuri del municipio de Túqueres. El cuarto puesto, con 65 puntos, para la Escuela de Danzas Danzantes del municipio de Los Andes, Sotomayor. Bueno, y para ponerle más emoción a esto, la maestra les quería dar otras recomendaciones más. De mi parte, no recomendaciones. Yo quiero que le demos un fuerte aplauso al profesor por resaltar lo que es nuestra herencia, nuestra tradición, que viene de nuestros ancestros, lo que es realmente el bambuco sureño, que está muy ligado a nuestra geografía, a cómo se ve nuestro departamento, a cómo cada municipio que estuvo hoy tiene sus diferencias. Y que el bambuco sureño representa eso, la cotidianeidad de lo que se vive en el campo. Y que eso es lo que realmente debemos rescatar. Y eso es lo que vamos a estar pasando de generación en generación a estos festivales que van encaminados a los nuestros. Nos ayuda a que las generaciones no se olviden de donde venimos. Bueno, y continuando con nuestro tercer punto, vamos a ver cómo está la barra. ¿Quién quiere que gane? ¿Quién quiere ese tercer puesto? Vamos a escuchar. Bueno, vamos a ver con el tercer puesto, con un puntaje de 70 puntos. Grupo Cultural Guaira, ¿cierto? Debo de saco. Bueno, nos vamos con el segundo puesto, con un puntaje de 83 puntos para la Pastoral Social de Samanero. ¡Vamos! Y con un puntaje de 85 puntos, obtienen el primer puesto, la Fundación Artística Herencia Latina de Ipiales. El aplauso para la Pastoral Social. ¡Vamos! 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 Muy bien, y así mismo hacemos entrega de esta placa, segundo concurso departamental de Bambuco Zuleño en Pareja, Nariño le danza a Colombia. El segundo puesto, Samaniego Nariño, 13 de noviembre del 2023. Y tres, firma el especialista Jarmella Costa Pagón y Óscar Audelo Solar, que hacemos entrega también de esta importante placa para el segundo puesto. Segundo puesto, Samaniego, fuerte el aplauso para ellos. ¡Vamos! Asimismo, placa de reconocimiento también al primer puesto, la ciudad de Ipiales. ¡Vamos! a todas estas parejas que han participado esta noche de este segundo concurso, el aplauso para los jurados, calificadores, y gracias por esa labor, y un aplauso más grande también para la Academia de Música y Danza Renacer Andino y su director grande, Acosta Caón. Gracias por habernos entregado esta noche, este importante encuentro, por mi parte también muy agradecida, quiero enviar un agradecimiento especial y un reconocimiento por mi vestuario el ballet Proyección Folclórica Dancemos, yo soy Salomé Sandra Lorena Melo, y les agradezco enormemente por su asistencia, por habernos acompañado esta noche. Un fuerte aplauso, que viva Samanieve y que viva la cultura de Nariño. Gracias por ver el video.